La verdad es que estoy muy feliz, una emoción enorme. Quiero felicitar a todos los vecinos y en especial agradecer profundamente a nuestro gobernador, el doctor Alberto Rodríguez Sá, por este gesto grandioso que tiene para con nuestro pueblo de Luján. Esto va a quedar marcado en la historia de todos los lujaneros y en la historia de nuestra provincia. Realmente agradecer al gobierno provincia y a todos los que hicimos el esfuerzo, hicieron todo, hicieron el esfuerzo porque realmente son las viviendas hermosas. Gracias a todas las familias de esta y bueno, hoy es un día especial para Luján y estamos todos muy felices, muy felices. Gracias al gobierno, al gobernador, el doctor Alberto Rodríguez Sá, por acordarse de todos los damnificados, de toda la gente más humilde, realmente un gesto histórico, grandioso que tiene con este pueblo de Luján. Que Dios lo bendiga a él, al gobierno y a toda la gente de Luján. Muchas gracias. 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 Gracias.